Y otra vez Que bonitos y bellos recuerdos Que vivimos tú y yo Que nunca, nunca podré olvidar Es bonita nuestra historia de amor Dormirme a tu lado siempre soñé Y todas las noches entregarte mi amor Y despertarme así cada mañana Rozando mi cuerpo con tu suave piel Te convertiste en mi alma Y en el mundo infinito eres tú mi amor A Dios le pido que nunca, nunca Separe este amor que hay entre los dos Sé que me amas como yo te amo Por siempre estarás en mi corazón Sé que me amas como yo te amo Por siempre estarás en mi corazón Y solo a Dios le pido Que nunca, que nunca me aleje de tu lado Porque yo, porque yo te amo Este es una más De tu creación José Pelo Y ahí en el gol Con sentimiento Que bonitos y bellos recuerdos Que vivimos tú y yo Que nunca, nunca podré olvidar Es bonita nuestra historia de amor Dormirme a tu lado siempre soñé Y todas las noches entregarte mi amor Y despertarme así cada mañana Rozando mi cuerpo con tu suave piel Te convertiste en mi alma Y en el mundo infinito eres tú mi amor A Dios le pido que nunca, nunca Separe este amor que hay entre los dos Te convertiste en mi alma Y en el mundo infinito eres tú mi amor A Dios le pido que nunca, nunca Separe este amor que hay entre los dos Sé que me amas como yo te amo Por siempre estarás en mi corazón Sé que me amas como yo te amo Por siempre estarás en mi corazón Y de la Amazonas Chavis Estudios Siente el estilo Noud 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 Gracias por ver el video.